¡Morre! ¡Mierda! 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 Con botellas y piedras, este grupo de sujetos se enfrentó a la policía. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! Los agentes intentan detener al numeroso grupo. Sin embargo, muchos de ellos estaban bajo los efectos del alcohol. Se resistían y atacaban a los efectivos. Vean cómo el policía intenta someter a este joven, pero su madre se mete a defenderlo. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! Es aquí en el cruce de la calle Blondel con el Girón Cepita, en Chorrillos, donde ocurrió este enfrentamiento con la Policía Nacional. Según nos refieren los vecinos de esta zona, todo se originó por una fiesta que se organizó el día de ayer por el Día de San Pedro y San Pablo. Durante esta mañana, aún se podían apreciar las latas de cerveza y botellas que dejaron tirados. Los vecinos manifiestan que fueron al menos 100 personas las que incumplieron todos los protocolos sanitarios. ¿Y qué estaban haciendo acá anoche? Había fiestas, pe. ¿Fiestas? ¿Y por qué? Por las fiestas churrianas, pe. En la noche había bastante, dice. ¿Cuándo? En la noche, más de 100 personas. ¿Y se escuchaban gritos, bulla, música? Bulla, bulla. Música, había orquesta. ¿Y orquesta? Sí. ¿Y vio usted algún enfrentamiento con la policía cuando vinieron los efectivos? Hubo resistencia, creo, cuando le dijeron que ya se acababa. Como estamos en contexto de COVID, no tenía que haber esa contracción de gente. Afirman que hasta se escucharon algunos disparos al aire durante estos enfrentamientos. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! Estamos cansados de la huya y de repente empezó los disparos, disparos y aquí la policía. Y era porque ya empezaron a pelearse y a agredir a los policías. ¿Cuántas personas, calcula usted, que habían? Uy, habrían más de 200, más. ¿Estamos tomando también? La mayoría tomando. ¿Y como vecina tenía miedo? Obviamente, echados en la cama, un disparo, una bala. Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes, destacó la intervención realizada por la institución que dirige. La Policía Nacional, como digo, siempre actúa con mucho tino. Los comisarios, los efectivos policiales, cuando intervienen este tipo de personas que, bueno, tienen que ser puestas a disposición de las autoridades correspondientes, al estar, haber ingerido alcohol, desconocen a veces las autoridades, a la intervención. Las personas fueron llevadas a la comisaría de Chorrillos en calidad de intervenidos. Se les aplicó la multa correspondiente y fueron liberados. ¡Ay no! ¡Dios mío! Gracias.